Largaron el premio INDEC. Sale a hacer la delantera el 1, saca ventaja sobre el 3, más abierto se viene desempeñando el 6. Dejo en los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 1, va estirando un cuerpo de ventaja sobre el 3. A dos cuerpos se viene desempeñando el 6, a tres cuerpos se viene desempeñando abierto el 4. La quinta colocación para el número 2, pasan por la señal de los 1.600 metros sin variantes. Con el del Principito, el número 1, acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 3, a un cuerpo se viene desempeñando el 6. A tres cuerpos viene avanzando abierto el número 4, un cuerpo corre el 2, abierto gana terreno el 8. Frente a la señal de los 1.200 metros sin variantes. Uno como puntero marca el camino, acciona con un cuerpo de ventaja sobre el 3, a un cuerpo se viene desempeñando el 6, a dos cuerpos se viene arrimando abierto el número 4. Más abierto lo viene haciendo el 8, por dentro corre el 2, cierra la marcha el 7, dejan atrás la señal de los 1.000 metros. Uno como puntero, medio cuerpo de ventaja sobre el 3 que insiste, a dos cuerpos se viene arrimando junto a la empalizada del 6. Abierto al pescuezo lo viene haciendo el 4, a dos cuerpos corre el 8, al pescuezo lo viene haciendo el 2, a tres cuerpos cierra la marcha el 7, pasan por la señal de los 800 metros. Y va a ver lucha en la vanguardia, una pequeña ventaja sobre el 3. Los competidores se encuentran en la parte final del codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, pasa a comandar el 3, saca ventaja sobre el 1, más abierto con el 6, en larga tropezada lo viene haciendo el 8. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera, siempre el 3 como puntero. Acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 8, por dentro el 1, más abierto el 6, desde el fondo el 4, más abierto viene tropezando el 2, en línea con el 7. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera, 3 a rigor del látigo, mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el 8, abierto viene descontando el 4, más abierto con el 2. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera, siempre el 3 como puntero, acciona con ventaja sobre el 8, que incita en el final, 50 metros finales por dentro del 3, mantiene ventaja sobre el 8, tercero el 4, cuarto el 2, y cruzó el disco. ¡Gracias!